... ...coca es uno de los municipios de la provincia de Segovia... ...más sensible con el medio ambiente... ...sus pinares y sus bosques son unos de los más valiosos... ...y efectivos sumideros de carbono... ...por estos dos motivos se han organizado unas jornadas... ...contra el cambio climático... ...eso de lo que se habla tanto... ...pero que no está tan claro lo que es. El cambio climático es la aceleración de una serie de procesos... ...que de un modo más o menos natural... ...vienen teniendo lugar a lo largo de las diferentes etapas... ...de toda la historia de la Tierra... ...y que debido a la mayor actividad que ha generado una especie... ...la especie humana, pues en los últimos siglos... ...está adquiriendo unas mayores velocidades de cambio... ...es decir, la especie humana está actuando de forma... ...como una especie de acelerador en estos procesos de cambio... ...que se ven reflejados en una alteración... ...de los comportamientos climatológicos... ...en aumento de las temperaturas... ...reducción de las precipitaciones... ...o modificación de los comportamientos de precipitación... ...según las zonas... ...un poco pues esta locura de clima... ...que nos está afectando en tiempo a esta parte. Organizados por Porofor, la Asociación de Forestales de España... ...en Castilla y León... ...en colaboración con el Ayuntamiento de ECOCA... ...estas jornadas han supuesto una reunión... ...de los profesionales del sector... ...para poner en común todas las iniciativas... ...las ideas y los trabajos... ...que se están llevando a cabo en materia de cambio climático. Las mesas de trabajo y debate tuvieron como fruto... ...interesantes conclusiones que se incorporarán... ...como sugerencias a la Estrategia Regional... ...contra el Cambio Climático 2008-2015... ...de la Consejería de Medio Ambiente... ...de la Junta de Castilla y León. Consiste en presentar, hacer una presentación de un problema... ...que bueno pues es la estrella... ...en cuanto a los problemas medioambientales... ...de nuestro presente... ...que es el cambio climático... ...y bueno surge un poco una iniciativa... ...que pretende plantear unos objetivos... ...y unas propuestas generales... ...a modo práctico... ...que puedan formar parte de estas posibles soluciones... ...de este problema... ...entre otras bueno pues el planteamiento de... ...digamos fomentar la creación de sumideros de CO2... ...como plan de mitigación de este cambio climático... ...desde el punto de vista práctico... ...la figura del sumidero de CO2... ...es ni más ni menos que los bosques... ...el bosque es uno de los protagonistas... ...una de las principales herramientas... ...que pueden ayudarnos... ...a mitigar... ...las emisiones de CO2 que produce la industria. ¿Y las conclusiones o lo que se saque de estas jornadas... ...¿dónde se va a llevar o qué se va a hacer con estas conclusiones?... ...¿se van a quedar ahí en el papel o...? ...no, la idea es que todas estas conclusiones... ...se puedan transmitir a los diferentes foros... ...sobre todo a nivel regional... ...y posteriormente a nivel estatal... ...no sé, mesas de discusión acerca del cambio climático... ...que tengan una cierta relevancia... ...de cara a poder transmitir esto al Ministerio de Medio Ambiente... ...y a los organismos que tengan capacidad de decisión. La ciudad de Cauca fue elegida como sede de estas jornadas... ...gracias a la política medioambiental... ...que se está llevando a cabo por el Ayuntamiento... ...una política basada en tres ejes fundamentales. Quien da esa política es precisamente el entorno que tenemos... ...un entorno forestal, un entorno medioambiental privilegiado... ...y bueno, pues tener aquí en Cauca... ...uno de los bosques, de los montes más importantes de España... ...como es el Pinar Viejo dentro de los bosques de Pino Pináster... ...y bueno, pues como habéis visto en esta jornada... ...nuestra política va muy dirigida hacia los daños ambientales... ...a la atmósfera por la actividad humana... ...para ello tratamos de incidir de manera muy especial... ...en las capacidades que tienen nuestros bosques... ...de mitigar las emisiones que circulan por arriba... ...por la atmósfera... ...tenemos una capacidad superior a 9.000 toneladas... ...de fijación anual en este bosque, en el mar grande... ...y...